Hola, hola bebés aureos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Si esta es tu primera vez por acá, hola, mucho gusto, yo me llamo Sara K. Si esta es tu tercera, cuarta, quinta vez por acá, es porque te gusta que te traume con mis historias. Y hoy no será la decepción. El tema del día de hoy es bastante delicado, la verdad. El día de hoy vamos a hablar de The Butterbox Babies, que se traduce a los bebés en la caja de mantequilla. Sí, exacto, quedé igual de perdida cuando leí ese título. No se me confundan, no vamos a estar hablando de mantequilla el día de hoy. Escuchen esto, alrededor de 600 de los recién nacidos fueron enterrados en estas cajas de mantequilla, bueno, de madera. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales y si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse a mi canal. Y sin alargar más esta introducción, comencemos con esta perturbadora historia. Esta historia comienza con la amable pareja Laila y William Young. Esta pareja operó una casa de maternidad desde finales de la década de 1920 hasta finales de 1940. Ambos dueños de esta casa murieron en la década de 1960. Todavía no sabemos y creo que nunca sabremos con exactitud cuántas fueron sus víctimas, pero la estimación más cercana es a 600. Sí, me escuchaste bien, 600. ¿Cómo pueden morir cientos y cientos de personas sin que se note? Sin que los asesinos sean castigados. Los asesinados eran bebés indefensos y muchas veces no deseados. Pero empecemos a hablar por quién era Laila Young y William Young. Laila nació en Fox Point, en Nueva Escocia, Canadá, en el año de 1908. Cuando Laila se graduó de la secundaria, ella quería volverse una profesora, así que estudió y se volvió una. A la edad de 26 años conoce a quien sería su futuro esposo, William Peach Young. Imagínense si su apellido es melocotón. Ay, melocotón con chantilly, qué rico. William cuidaba a los enfermos de la costa sur de Nueva Escocia. Y en 1925, William y Laila se casaron. Al poco tiempo de haber estado casados, ella quedó en embarazo de su primer hijo y la pareja resulta teniendo un total de cinco hijos. Laila decide volverse una partera. Un día ellos los estaban hablando y dicen que sería una gran idea abrir un establecimiento, una casa, algo donde ellos pudiesen ayudar a la gente. Lo cual suena wow, qué buenas personas son. Pero eh. Y es así como después de tener esta idea, ellos deciden abrir esta instalación que en un principio llamaron sanatorio de vida y salud. Era una pequeña cabaña en East Chester, Nueva Escocia. Al principio ellos no tenían como tantos pacientes o gente quedándose en esta instalación. Pero luego esta pareja tropezó con un nicho de mercado y se dieron cuenta que muchas mujeres necesitaban ayuda para dar a luz. ¿Recuerdan que les dije que Laila se había vuelto una partera? Pues ella dijo, puedo ayudar a estas mujeres a dar a luz. William, aunque no era un doctor o un quiropráctico licenciado, él actuaba como si fuera uno. Entonces ellos dicen, pues con nuestro conocimiento podemos ayudar a estas mujeres. Así que ellos deciden volver esta instalación en una casa de maternidad. Bueno, como sabemos las mujeres de esta época de 1920 no tenían ninguna clase de apoyo. Más que todo las madres solteras. El aborto era ilegal casi que en todas partes del mundo. Las pastillas anticonceptivas o métodos anticonceptivos de cualquier clase eran considerados ilegales por la religión. Y las madres solteras que a menudo quedaban en embarazo eran repudiadas, prácticamente abandonadas por su familia. Las madres solteras de aquel entonces no tenían apoyo del gobierno ni de la comunidad. Y pues ahí es cuando la gente con pedos mentales toma ventaja o se aprovecha de las personas que necesitan ayuda. Así que pues como Laila era una partera, ella dijo, estas mujeres me necesitan. Yo soy una partera. Pingo. Esta casa pasó de llamarse sanatorio de vida y salud por hogar y sanatorio de maternidad ideal. Pues le pusieron el ideal porque ofrecían la solución ideal. Las futuras madres solteras podían decir que se iban a ir de vacaciones, dar a luz en este lugar y regresar a casa sin una bendición y con su reputación, con suerte, intacta. Los Young decían colocar anuncios por todas partes y en esos anuncios ellos prometían proteger a las niñas y las mujeres de los chismes. Ellos decían que dentro de estas paredes estas mujeres no iban a ser juzgadas y que serían totalmente protegidas. Como era de esperarse, muchos clientes, bueno clientas, empezaron a llegar a este lugar por más. Y la mayoría de sus clientas tenían una edad promedio de 17 años. Ellos también repartían como panfletos, brochures y de verdad que ellos hacían sonar como si este lugar fuese bueno o caluroso. Les decían a las madres expectantes de que ellas iban a tener entretenimiento, recreación, que los bebés iban a nacer en las condiciones ideales, que iban a ser recibidos con amor, con bla bla bla, verdad. Les metieron pues el cuento. Este lugar ofrecía servicios de adopción y abuelos, pero realizaban abuelos clandestinos. En esta época la persona que realizara abuelos podía ser mandada a cadena perpetua. Y bueno, y es que la abuelo era ilegal en Canadá hasta 1969. Pero la estadía en esta casa no era para nada barata. Aquí es cuando uno empieza a decir como bueno, las intenciones de esta gente desde el principio no eran buenas. No eran intenciones de ayudar a mujeres necesitadas. Las mujeres solteras tenían que pagar 500 dólares y tenían que pagar 200 dólares por adelantado. Esos 200 dólares incluían alojamiento, comida y parque. Luego tenían que pagar 300 dólares por los arreglos de adopción. Incluso si una mujer no tenía su bebé allí, pero era madre soltera y ya no podía seguir viendo por su hijo o hija y decidía darlo en adopción, tenían que pagar 300 dólares. Si las madres necesitaban pañales para sus hijos, que obviamente los necesitaban, tenían que pagar 12 dólares adicionales. Y si el bebé llegaba a fallecer, tenían que pagar 20 dólares por costos fúnebres. Estos precios eran paralizantes, eran casi que imposibles de pagar para la época de 1920. Para que se hagan una idea, los salarios de aquel entonces eran de 4 dólares a la semana o máximo 8 dólares. Pero la mayoría de jóvenes de 17 años no tenían esta suma de dinero. Así que los young chantajeaban a las familias de estas mujeres o a los novios de estas mujeres. Van a dañar la reputación de su familia. O si la mujer no tenía cómo pagar, si no tenía familiares que pagaran esta deuda o lo que sea. Los young les permitían trabajar en esta casa de maternidad para poder saldar sus deudas. Esto era una forma de esclavitud. Tenían que trabajar unos 5 o 10 años para poder saldar su deuda. Y esto les daba a los young un flujo constante de ayuda doméstica no remunerada. Pero ustedes estarán pensando, apuesto que todos estaban felices, ¿no? Las mujeres dejaban sus bebés allí para ser adoptados. Las parejas adoptivas finalmente podían construir una familia. Pues no, no, mi cielo, no todos estaban felices, no. Algunas mujeres casadas decidían ir a este lugar simplemente a dar a luz. Y estas mujeres tenían que pagar alrededor de unos 75 dólares pues para dar a luz. Y estos 75 dólares incluían dos semanas de recuperación. Y a muchas de estas mujeres, si no es que a la mayoría de estas mujeres, se les dijo que sus pequeñitos habían muerto, que no habían sobrevivido. Cuando en realidad estos pequeños fueron vendidos a parejas estadounidenses que estaban buscando adoptar. Así que los padres de estos bebés regresaban a sus casas con las manos vacías y el corazón roto. O sea, toda la ilusión que les generaba tener un bebé. Y ahí es cuando la idea de querer ayudar a mujeres necesitadas se va por la borda completamente. Y se vuelve un negocio de tráfico de niños. Los young querían asegurar su dinero. Así que empezaron a deshacerse de bebés que no podían vender. Así como si fueran mercancía defectuosa. Los bebés que se consideraban inaceptables. Eran bebés de raza mixta, afroamericanos, bebés con deformidades, bebés con problemas de salud. Estos bebecitos fueron abandonados para morir. Según informes, esta pareja les daba a estos pequeñitos agua con melaza para que se murieran de hambre. Esto es muy desalmado. O sea, no. Después de que los bebecitos morían, los pequeños eran enterrados detrás de la casa. Y yo no entendía por qué llamaban esta caja una caja de mantequilla. Cajas de mantequilla provenían de la lechería local. Y estas cajas se utilizaban como ataúdes. Ya que tenían el tamaño perfecto para un recién nacido. Y las madres que no podían pagar los 20 dólares para el funeral de sus pequeños. No los enterraban en estas cajas, sino que simplemente los tiraban en el océano. O los quemaban en un incinerador. Obviamente, los niños no le decían nada de esto a estas mujeres. Ellas no tenían la mínima idea de lo que estaba pasando allí en esta casa. Un hombre que ayudaba en esta casa, llamado Glenn, admitió haber enterrado entre 100 y 200 bebés. Él dijo, abro comillas, los enterramos en filas. Por lo que fue fácil ver cuántos había. Glenn recuerda que en abril de 1938, ellos estaban como que muy ocupados. Y Glenn era el que se encargaba de ir a enterrar a estos bebés. Él recuerda que estaban como que muy ocupados. No había tenido tiempo para ir a enterrar a los recién nacidos. Y recuerda que un bebé sin nombre permaneció en la mesa de herramientas por 6 días. Hasta que Glenn tuvo la oportunidad de ponerlo en esta cajita como un objeto. Malditos locos. Bueno, lo que en realidad le estaba generando ingreso a los Young. No eran las tarifas que estas mujeres pagaban por tener los hijos allí. Sino que era la venta de bebés. Eso era lo que les estaba dando plata a ellos. En la década de 1920, un bebé costaba 1.000 dólares. En la década de 1930, el precio subió a 5.000 dólares por bebé. En la década de 1940, el precio subió a 10.000 dólares por bebé. Entonces, pues como tantas mujeres madres solteras estaban yendo a esta casa. Eran mujeres que en realidad no tenían a dónde ir. Mujeres que no tenían como una protección. Pues, ¿qué hacían estos hijos de su gran madre? Les robaban los bebés y les decían que no, que los bebés no habían sobrevivido. Y que no se los podían mostrar porque el bebé necesitaba recuperarse. O que el bebé había salido como en tan malas condiciones que no recomendaban a la mamá ver al bebé. Y no, lo que hacían era dárselos a familias muy, muy adineradas. Este negocio les estaba dando tanta plata que empezaron a hacer remodelaciones en esta casa. Y la volvieron mucho más grande. Pasaron de tener 4 habitaciones a tener 54 habitaciones. 14 baños y varias guarderías, pues donde dejaban a los recién naciditos y todo esto. Entre 1937 y 1947, esta pareja acumuló un total de 3.5 millones. Y en 1945, una mujer de Nueva York fue a este lugar porque quería adoptar. Pero quedó totalmente perpleja por lo que vio en esta institución. Ella dice que las instalaciones olían a orina. Que los bebés se veían pálidos y desnutridos. Que en realidad parecía como una casa de terror. Ella se quejó con una funcionaria que también trabajaba como con el tema de adopción y todo esto. Pero esta funcionaria era de Estados Unidos, de Nueva York. Funcionarios de New Jersey y Nueva York ya tenían bajo la lupa a Nueva Escocia. Porque habían muchos reportes que decían que muchas parejas judías estaban yendo a adoptar a este lugar durante el verano. Muchas de esas parejas judías iban a este lugar porque no podían encontrar en Estados Unidos bebés para adoptar. Las agencias de adopción de Estados Unidos y Canadá en ese momento tenían una regla inquebrantable. Los bebés debían ser colocados con una familia del mismo origen religioso. Y simplemente no habían bebés judíos en adopción. Pero a los Young no les importaba romper esta regla. Les valía madre pues. Ellos eran así como ¿Quieres un bebé? ¿Quieres gemelos? Aquí hay gemelos. Dos por uno. ¿Quién quiere adoptar? ¿Quién? Paga uno, lleva otro gratis, ¿no? Algo así eran ellos. Sara, pero si estaban rompiendo tantas leyes, ¿por qué se demoraron tanto en hacerles una investigación? En mirar qué carajos estaba pasando allá. Se demoraron para revisarles esta casa a estos psicópatas. Por lo mismo, por lo que la gente que adoptaba a estos bebés eran familias muy, muy pudientes. Incluso políticos también llegaron a adoptar bebés de esta casa. No sé por qué no me sorprende cuando veo que los políticos están envueltos en cosas relacionadas contra los niños. Esta casa de maternidad también tenía mucho apoyo por la comunidad porque desde afuera estaban ayudando a estas mujeres necesitadas. O sea, aquí las amamos. Obvio, estamos haciendo 60 mil dólares al año. La comunidad donaba dinero, donaba comida, donaba ropa para los bebés. Pero lo que no sabían es que esto literalmente era una fábrica de bebés. Bueno, esta casa de maternidad sabía que estaban muy cerca de ser descubiertos. Cambiaron la propaganda de esta casa en los panfletos y en los brochures. Ponían que el senador de Nueva Escocia apoyaba esta casa y su causa. También pusieron la foto del hijo del gobernador de Nueva Escocia. Esta pareja había adoptado a un niño de esta casa de maternidad. La gente pensaba que este lugar era el cielo en la tierra para estas mujeres. Pero aquí es donde viene lo bueno. No todo el mundo les comía cuento a este par de psicópatas, no. El doctor Frank Roy Davis fue nombrado como ministro de salud de Nueva Escocia. Y él fue de los primeros en conocer los problemas. Él escuchó algunos rumores sobre la muerte de bebés en este hogar y de madres también. Él comenzó a investigar qué pasaba en esta casa desde 1933. O sea, él venía luchando porque la gente se diera cuenta de que esta casa de maternidad no era tan buena como la pintaban. Él pasó los siguientes 15 años luchando contra Young. El doctor Frank se dio cuenta de que el personal que Laila y William tenían en esta casa no era un personal licenciado o graduado de alguna escuela de medicina. Así que los obligó a contratar a una enfermera registrada. O sea, what the fuck? Con razón las mujeres estaban muriendo, todos estaban muriendo allá. Una cliente de los Young recuerda que Laila era una mujer muy brusca y que tenía una presencia abrumadora. Ella dice que Laila infundía mucho terror en la gente. Una de las clientes que experimentó la brutalidad de Laila fue Eva Knee Ford, quien ingresó a esta casa en diciembre. Y a las dos o tres semanas de haber entrado comenzó a tener contracciones, pero no daría a luz hasta finales de enero. El parto de Eva no fue para nada fácil, hubo muchas complicaciones y su bebé murió a las pocas horas de haber nacido. William decide llamar al novio de Eva, Walter, para que fuera a verla. Cuando Walter llega, se da cuenta que las condiciones en las que Eva se encontraba no eran para nada sanitarias. Eva muere el primero de febrero. Walter decide presentar cargos de homicidio involuntario contra los Young por la muerte de su novia e hijo. Él decía que la muerte de su mujer era una combinación de negligencia y malas condiciones sanitarias en el hogar. Durante el juicio, el patólogo provincial Ralph Smith testificó que Eva había contraído peronitis por instrumentos obstétricos no esterilizados. La infección se había extendido lentamente desde el útero hasta el perineo, provocando abscesos que se rompieron y provocaron una muerte tortuosa. Él también dijo que el uso inadecuado de forceps en el recién nacido había aflojado el cuero cabelludo y roto el hueso occipital. Los Young fueron a juicio, pero en mayo de 1936 fueron absueltos. Entonces el Dr. Frank empezó a rastrear algunas de las adopciones que se estaban realizando en este hogar. Él empezó a trabajar con los funcionarios de New Jersey y Nueva York. Es así como Frank Davis y los funcionarios de New Jersey se vuelven como un equipo. Los funcionarios de la salud pública habían estado observando a los Young por una década. Y Frank decide enviar a un investigador a esta casa y este investigador encuentra su primera evidencia concreta de negligencia en 1945. Los inspectores informaron condiciones miserables, dijeron que había moscas por todas partes, que las sábanas de las camas estaban totalmente sucias y que algunos bebés pesaban menos del 50% de lo normal para su edad. Dijeron que el lugar estaba tan extremadamente sucio que gente no debería de estar viviendo allí. Y bueno, gracias a estos reportes, las leyes de Nueva Escocia cambiaron. Y ahora estas casas de maternidad necesitaban tener licencias especiales. Cuando los Young abrieron esta casa de maternidad no había como tantas regulaciones para tener una casa de maternidad. Y nace así la ley de casa de huéspedes de maternidad. Casas de maternidad tenían que sacar una licencia pues como para poder abrir un establecimiento de tal tipo. Laila y William aplicaron varias veces a esta licencia pero se las negaron todas las ocasiones que ellos aplicaron porque simplemente no cumplían con los requisitos. A Laila y a William le pusieron una multa de 400 dólares. Ellos no cerraron las puertas de esta casa después de que todas estas leyes nuevas salieran. Ellos les valió. Y siguieron albergando mujeres y todo esto. 400 dólares comparado con todo el dinero que estaban haciendo vendiendo bebés no era nada. Un periódico local estaba reportando todo lo que estaba pasando en esta casa. Pero Laila no quería que ellos siguiesen reportando. Así que decide ponerles una demanda por acoso. Y pues por haber puesto esta demanda ahora el periódico sí dijo como Ah, sí mamona, ahora sí te vamos a investigar y demostrar de que esta casa era una mentira. Y eso hicieron. Ellos empezaron a investigar todo, todo, todo lo que estaba pasando en esta casa. O sea, se fueron a fondo y encontraron todo, todo, todo y obviamente sacaron todo esto a la luz. Y justamente por esta demanda es que hoy en día sabemos que estaba pasando en esa casa. O sea, si ella simplemente hubiese pagado su multa, se hubiese quedado calladita, no hubiese demandado al periódico. Sería muy poco probable que supiéramos que estaba pasando realmente en esta casa de maternidad ideal. William y Laila terminaron en bancarrota. William murió en 1962 de cáncer y Laila murió de leucemia. Y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de al lado de donde bebés habían sido enterrados. Sobrevivientes de esta casa han dado sus testimonios y han compartido las historias de cómo ha sido el encontrar a sus padres verdaderos. Esos testimonios son muy interesantes de leer. Yo encontré los testimonios en inglés, así que pues si quieren les dejo los links. Pero esa era la historia del día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? A mí la verdad es que esta historia me impactó. Es de esas historias que al menos tienen un final feliz. O sea, Laila y William murieron miserables. Las leyes de adopción cambiaron, las leyes de las casas de maternidad cambiaron. Así que pues, ¿se puede rescatar algo positivo de esta historia? No sé. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta a este video. Y ya que estás por acá, deberías de checar mis otros videos que estoy segura que te van a gustar. Yo me despido por el día de hoy, pero nos vemos en el próximo video. ¡Chao!